Hola, bueno, estoy sofocada, pero bueno, escuchenme lo que les voy a decir, para el grupo de los que van a estudiar cabalá conmigo, vamos a hacer donaciones, les voy a enseñar a dar, eso es lo que les voy a enseñar, les voy a enseñar a dar, le van a dar, ¿lo entienden? Vamos a dar todos, porque cuando demos no va a entrar más, es instantáneo, ustedes no se pueden imaginar cómo es, ustedes saben que a mí me llegó exactamente el dinero para pagar el video de amar con autoestima de todo lo que voy a grabar, exactamente, me cayó del cielo, es así, es todo el tiempo fluir, 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 la cabalá es el arte de recibir, ¿qué es el arte de recibir? Necesito cargar mi teléfono y acá necesidad, ahí está, espérenme, chicas, siempre les hago esperarme. Sí, lo logré, lo logré, a ver si lo logré, sí lo logré, así que está cargando, bueno. Es el arte de recibir, es arte recibir, no se recibe de cualquier forma, dar es crear un espacio para poder recibir, entre más damos, creamos más espacios y damos en abundancia, decimos en abundancia, exacto. Pero también hay que saber dar sin recibir el pan de la vergüenza, ¿se acuerdan que siempre les expliqué? Por eso siempre me cuido, porque el pan de la vergüenza le llega a la persona que da demasiado, no al que está dando o al que no tiene recipiente. Entonces no es así de fácil, no es que doy, 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 doy y ahí estoy. Doy y me va bárbaro, no, me va re mal. Yo terminé en un hospital casi muriéndome. No, hay que saber cómo dar, cuánto dar, etc. En general hay que dar el 10%, yo estoy dando más que el 10%. Yo doy demasiadas horas gratis por día, pero no importa, le recibo mucho a cambio, pero aparte tenés que dar mínimo el 10% de lo que ganás, de alguna manera u otra, en tiempo, en dinero, en lo que sea. Sí, sí, retíramelo. No, no la quiero, gracias. Ven, por ejemplo, ahí una galletita rica y no la comí. Ayer en el seminario de autoestima, el nuevo que hice, les expliqué mucho cómo hacer la restricción a todos los niveles. Bueno, cuando ustedes empiecen a estudiar Kabbalah, que hagamos este estudio juntos, porque vuelvo a repetir, yo no voy a ser la maestra. Albert Gosling va a ser el maestro. Yo solamente voy a explicar un poco lo que él está diciendo, porque de tantos años que estudio ya más o menos entiendo. Y vamos a hacer las meditaciones juntos. Yo voy a seleccionar la información, es decir, voy a seleccionar lo que les voy a ir dando para que ustedes vayan como comprendiendo. Esta semana vamos a hablar de la matriz divina, de cómo se hace para conectarse con Dios. Pero lo básico que quiero que ustedes entiendan, lo básico, es que tenemos que ser igual a Dios para conectarnos con Dios. Es la ley de la atracción, la ley de la atracción. En la física cuántica, todo eso es Kabbalah. Kabbalah es física cuántica. Lo que pasa es que cuando apareció la Kabbalah, imagínense si hubiesen hablado de todo esto cuando no existía la Internet. Nadie hubiese entendido nada, hubiesen matado a toda la gente. A Rabí Shimon Barrojai lo quisieron matar, se tuvo que esconder en una cueva. Por eso les digo, quiero que entiendan que cuando vos te parás en tus piernas para decir algo que es mover la sociedad, olvídate, vas a tener 20.000 millones de enemigos. Ayer soñé, horrible. Soñé que me querían culpar de haberle hecho así, así, a un chico que tenía 14 años. Miren lo que soñé, horrible. Y yo le decía, y me mostraron un video, ¿ves que le hiciste así? Le digo, le hice así, así. Y bueno, me querían como desdibujar lo que estaba diciendo yo. Me acuerdo, digo, y en el mismo sueño decía, pero qué pesados, qué bárbaro, qué bárbara esta prueba divina que estoy pasando todo el día, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudien Kabbalah, la vida les va a cambiar, la película empieza a cambiar, pero para que les cambie tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ahora, el cambio no necesariamente va a ser todo positivo. A veces va a ser cosas duras. No es todo positivo, pero a veces va a ser cosas difíciles. ¿Por qué? Porque los cambios que ustedes tengan que hacer, si no los hacen muy en conciencia, la vida se los va a poner. Es así de simple. Te lo meten. Fíjense que muchas personas empiezan a hacer terapia conmigo y les cambia la película completamente, pero si no están preparados para recibir ese cambio, se van al carajo, ¿me entienden? Es decir, no tienen el vaso para recibir tanta luz. Así que, personalmente, yo siento como que muchas de las pruebas que yo pasaba, ya no las paso más, pero en realidad es mentira, no es que no las paso más, sí las paso, pero no me afectan. ¿Ven la diferencia? No me destruyen la vida. No me dejan, no me... Quizá hace cinco años atrás, todo lo que me pasó, en estos años de traición, etc., hubiese sido terrible para mí, no sé, hubiese estado a los gritos, llorando, amargada, angustiada, desesperada. Y ahora es como que no, es como que no. Es como, ok, está bien, estoy dispuesta a vivenciar lo que tengo que vivenciar, para aprender lo que tengo que aprender. Soltar para mí no es fácil, es muy difícil soltar para mí. Ahora que entendí que eso es lo que tengo que hacer, que tengo que aprender a soltar, ya no resisto el soltar. Por eso no tengo tantas cosas que está todo el tiempo pasándome. Porque suelto, ¿me entienden? Si me hubiese enganchado en las situaciones sin soltarlas, probablemente cada vez mi caos hubiese sido más grande. Hay una cosa que se llama sinsum, el sinsum es el caos, el caos que se te genera cuando no aplicás restricción en tu vida. Como ahora yo entiendo, soy consciente de esto, es decir, vivo una situación, soy consciente de la situación, soy consciente del aprendizaje de esa situación, soy consciente de la restricción que tengo que aplicar, me lo aguanto, lo hago, entonces no tengo tanto sinsum. No tengo caos, yo no siento caos, a veces un poquito agotada, a veces un poco demasiadas cosas, pero como que no tengo caos, tengo bastante, todo bastante bien. Piensen con todo lo que me pasó con esto del viaje a Europa, encontrar un director de cine que va a viajar conmigo para hacer el documental, como ven, un tipo que es excelente productor, es un excelentísimo productor, es un tipo que ha ganado premios, que hace toda la publicidad a los Asinópolis, es de lo más alto, de lo más exquisito, todo lo hace perfecto. Entonces imagínense lo que me está dando Dios, es decir, a veces Dios te saca cosas para ponerte otras, cosas que son mejores para vos. Porque aprendiste la lección, podría no haber aprendido la lección, ¿verdad? Podría no haber aprendido la lección, ¿no les parece? Podría haber actuado de otra forma, podría haber no soltado, podría haberme vuelto loca, haber dicho, ¿cómo puede ser? Que tengo que vivir esto, pero no lo hice. Solo solté y estoy agotada de haber dado tanto y hoy, cansada, creo que sí llegó al indicado corro. Si llega el indicado corro, no entiendo muy bien lo que quiere decir. La verdad que no entiendo muy bien qué quiere decir, y aparte como no te conozco para nada, no te conozco para nada. No sé, nunca tomaste un curso conmigo, nada, no sé quién sos, la verdad, perdóname, bebé, pero no sé quién sos. Pero lo que les quiero decir es esto, a vos se te presenta X situación, ¿ok? Esta, esta es la situación. Esta es la situación. Ahora vos tenés una decisión que tomar, ¿cómo voy a responder ante esta situación? Por ejemplo, Pati me llama Liliana, no tenemos más el video de Rosa Ecotherapy, no tenemos más el seminario de autoestima, ¿ok? Situación, situación, qué bien. ¿Cómo respondo yo a la situación? Dios mío, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mirá lo que hizo ese desgraciado. Mirá cómo me traicionó con todo lo que hice yo para él. ¿Y qué es este que lo otro? Reacción uno. Reacción dos, ok, está bien, me parece bien. Tengo que resolver esto, voy a grabar todo de vuelta. ¿Ven? Si yo hubiese hecho la reacción uno, ¿ustedes creen que hubiese aparecido este director que va a viajar conmigo o se me hubiesen dado las cosas tan fácil, no? No, porque pasé la lección, ¿captan? Sí, Rosana, bebé, sí, entiendo que me escuchás, pero nunca viniste a una conferencia conmigo, ni a un curso de numerología, ni nada, no te conozco, ¿me entendés? Vos me conoces a mí, pero yo no te conozco vos. A mí no me das nada, Rosana, a mí no me das nada, así que yo, no sé. Vos estás cansada de dar, decís, pero a mí no me diste nada. Así que, no sé, no puedo decir que sí que das, no sé, no puedo decir nada de vos, bebé, no puedo decir nada de vos. Pero a veces también eso de estar cansado de dar es porque en realidad no estás dando, porque el dar no cansa. Lo que cansa es dar esperando algo a cambio. El dar, ese dar es recibir en realidad, es querer recibir, no es dar. Es querer recibir. Eso le pasa mucho a la gente del signo cáncer, que dan mucho, pero en realidad quieren recibir y después están enojados. A mí, personalmente, me ha pasado. Yo doy siempre lo máximo, y cuando veo que la otra persona no va a dar nada, me pongo a pensar y digo, ok, me interesa un vínculo con esta persona en el cual no va a haber un flujo de energía, porque va a haber, yo doy y él recibe. No, no me interesa, entonces la dejo ir. ¿Cómo que vos me das tu tiempo, Rosana? ¿Vos me estás dando tu tiempo a mí? No, en serio, no, Rosana, no, en serio. Perdóname, no quiero pelear contigo. Me imagino que sos argentina, no estoy muy segura, pero... No, es de loco lo que me estás diciendo. Si vos me das el tiempo a mí, vos me estás dando el tiempo a mí. No, estás confundida, bebé. Estás muy equivocada. Por eso crees que das mucho, porque estás viendo las cosas mal. Yo te estoy dando mi tiempo a vos, vos no me lo estás dando a mí. Vos lo único que estás haciendo es ser una receptácula, mirarlo nada más, observarlo. Y yo, ¿a vos te parece que yo necesito que vos me escuches, Rosana? ¿Cuánta gente me escucha? Miles de personas. Estás equivocada, bebé. Estás equivocada. Por eso pensás como pensás. Estás equivocada. Pero no quiero hablarlo, porque para que lo entiendas te tengo que explicar mucho. Y bueno, es muy pesado. No sé si alguien le quiere explicar a Rosana, pero bueno. Tenés que escuchar todos mis lives desde el principio para entender de lo que estás hablando. Yo no le estoy dando nada a Albert Gosling cuando yo lo escucho a él. Cero. Yo lo escucho a él. Yo escucho sus videos. Yo no le estoy dando nada. Ahora le estoy dando. Ahora le estoy dando dinero. Ayer le mandé dinero. Le estoy dando que me voy a ir a España a verlo y me voy a tomar un curso con él. Le estoy dando que comparto todos sus videos, que comparto todo su conocimiento. Eso es dar. Igual sos una grosa. No sé lo que quiere decir eso. Eso es muy argentino y me olvidé ya qué quiere decir. Pero bueno. Te quiero decir que vos no estás dando nada, Rosana. Crees que das, pero no. Te valora. ¿Saben lo que pasa mucho con el dar? Hay gente que valora lo que dan ellos y no valora lo que el otro os da. Y entonces empiezan a pensar que dan mucho porque no pueden ver lo que el otro está dando. El dar es sin esperar nada a cambio. Pero bueno. Van captando lo que les estoy diciendo. Entonces todo esto es algo que aprendes en Kabbalah. Aprendes a no tener agendas. A no tener agendas. Por ejemplo, a no hacer algo por algo. Ok. Estoy casada contigo. Estoy casada contigo porque tengo miedo a estar sola. Por eso estoy casada contigo. Estoy casada contigo porque quiero a alguien que me mantenga y que me lleve a comer. Salgo, cojo contigo. Tengo sexo contigo porque tengo ganas de alguien que me pague una cena los sábados y no quiero estar sola los sábados a la noche. No quiero estar sola entonces voy a salir contigo para tener a alguien que me quiera estar. Todo ese tipo de cosas son agendas personales. Son disfraces. Disfraces. Del dar. Pero en realidad no estás dando sino que estás recibiendo. ¿Captan? ¿Captan lo que les digo? Bueno. Una de las primeras cosas que para mí que yo aprendí en Kabbalah era eso. Fue a dejar de tener agendas. Lo que hizo que yo dejara este dejara completamente a mucha gente. Mirá, Rosana. Cuando yo me divorcié dejé cosas que yo yo he dejado cosas que les aseguro que otra gente no hubiese dejado. No, esto esto es cambucha. Liliana saludos desde Puebla, México. Me gusta escucharle y mucha sabiduría. Ok, muchos saludos a vos también. Estuve en Puebla yo ¿saben? Pero no voy a ir más. A Puebla y a México DF no voy más. Pero bueno ¿qué les iba a decir? Bueno les estaba diciendo la manipulación de decir que te estoy dando algo que te doy algo pero en realidad lo que quiero es quitarte algo eso no es dar eso no es querer recibir. una de las cosas que explican los cabalistas que es muy interesante es vamos a poner que hay un desastre natural ¿verdad? Y te llega un te llega un papel que dice este que dones entonces la persona dice ay no, no no voy a donar o no voy a donar a ver 20 dólares estos 20 dólares me vendrían también para una cena para mí bueno, no, está bien lo voy a dar ¿ves? sos buena podés darlo podés darlo sí, dalo y lo entregás ¿saben qué pasa con eso? no tiene luz porque ¿saben lo único que tiene luz? la intención detrás de lo que haces no es lo que haces es la intención detrás de lo que haces ¿captan? la intención esa es la luz es la intención si yo tengo una mala intención una mala intención o una intención egoísta no tiene luz nada de lo que les doy nada, nada si yo lo único que quisiera es a ver cuánta gente se anota en un seminario vamos a poner o cuánta plata recibo o no sé qué sé yo qué puede ser no sé qué sé yo ni se me ocurre la verdad se me ocurre porque sé lo que quiero y sé lo que siento lo que siento es que quiero darles lo máximo de mí compartir todo lo que sé porque me parece que a esta edad ya es hora de compartir todo para morirme en paz de que todo lo que aprendí lo di, lo entregué y después ya está para qué lo quiero para guardármelo para qué lo quiero no me lo voy a llevar a la tumba una de las cosas que sí me di cuenta cuando murió mi mamá es eso mi mamá era abogada y no se llevó su título así que yo no me voy a llevar mi título ni nada así que más bien comparto pero sé perfectamente bien que comparto yo comparto esa es mi acción y mi intención está ahí pero el otro que solamente quiere recibir y no da nada no va a recibir nada de esto que le digo no va a tener luz es simplemente así es simplemente así a ver qué otra cosa aprendí de Kabbalah muy importante bueno como yo tenía que aprender a soltar me empezaron a hacer soltar todo mi casa inundada la movilidad no la podía tener porque se me rompió el pie este no, no les puedo decir era todo, todo, todo todo para esa lección todo el tiempo esa lección de soltar 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 todo el tiempo soltar soltar miren tengo una planta verde acá parece que estoy en el medio del Amazonas con este gorrito parece que estoy en el como se llama parece que estoy en una selva pero bueno veo que la toman tanto que ya se me antojó probarla fíjate una cosa diririana estoy hablando de algo tan profundo vos que te anotaste para el curso de Kabbalah y estás pensando en mi cambucha es lo que a mí me enseñó ay no chicos no puedo creer es lo que me enseñó a mí me enseñó Pati que me hizo reír tanto Pati me decía yo te seguía hace mil años pero yo a mí encantaba mirarte los borros o los pañuelitos que tenías o los viajes que hacías o los huevos que tenías pero lo que hablaba no me entraba no me entraba hasta que me entró otra de las cosas que pasa cuando te vas Kabbalah es a subir tu energía y tu vibración y producís más cosas en los demás así que todos los que se van a notar en ese grupo bueno poné atención todos los que van a notarse en ese grupo yo no me hago responsable de lo que pase se van a confrontar con su propio karma con sus propios errores y con sus propias lecciones ¿ok? como yo ya no me peleo ya saben ya solté todo estabas hablando con Rosana bueno no sé este cambucha hay en todos lados en California está en todos los supermercados es para los intestinos bueno captan esto es lo que estudió Kabbalah y con las meditaciones te vas elevando te vas elevando te vas elevando te vas elevando vamos a hacer meditaciones para el alma gemela meditaciones para la economía meditaciones para romper obstáculos etcétera ahora estoy estudiando una cosa que se llama que es muy difícil de pronunciar se llama ay ¿cómo se llama? ¿shex? ay no lo puedo pronunciar es tan difícil pronunciarlo pero son como 20 videos estoy viendo voy por el quinto que es impresionante es impresionante es super difícil pero es completamente para ascender a la quinta dimensión en donde ya no existe el espacio y el tiempo te voy haciendo todas las meditaciones todos los días pero te va explicando todo como funciona el mundo saben que la Kabbalah piensa que hay extraterrestres en el mundo que hay una vida que no es humana que se rigen por completamente otras reglas en el mismo mundo en esta misma tierra pero que estamos como que nada que ver como que somos de otra onda así que creen en eso los kabbalistas ¿qué más? ¿qué más creen? ¿qué más creen los kabbalistas? que está interesante bueno la física cuántica ni hablar la interconexión entre todos ni hablar ese es el tema el tema es que yo sé que yo puedo mover a 15.000 personas y si yo tengo 20 personas cada una de esas 20 personas mueve a otras 15.000 personas vamos a llegar a hacer el movimiento creo que hay que creo que tiene que ser no sé si 10.000 o 100.000 personas que estudien Kabbalah para mover para hacer el cambio de conciencia porque cada persona que piensa negativo o que hace todo mal hay un sadique si una persona correcta que está haciendo todo bien para pagar por esas personas esto es como un equipo ¿me entienden? y ustedes pueden ser del equipo puede ser la luz o la oscuridad del equipo pueden ser del equipo los que están perjudicando al equipo o los que los están ayudando yo puedo estar tratando de hacer el gol y ustedes pueden estar tratando de ponerse en el medio mío para que yo no haga el gol captan alguna pregunta tienen para mí los voy a saludar hola Leti hola Ana hola Paola hola Olivia hola José hola Lili hola Rosana hola Flaco no sé quién es hola doctora ¿cómo puedo hacer para dejar ir algo o alguien? soy una persona que le cuesta aceptar la realidad y comprate el seminario de autoestima compralo y ahí te va a explicar todo eso y aparte tengo un YouTube más grande que no sé qué pueden ver de mil millones de videos en una de esas en algún video encontrás tu respuesta si no quieres gastar un centavo y hacer algo conmigo siempre te escucho Diosa bueno ya hablé con ella hola Rosana hola Erika hola Erika hola Belli Liliana saludos desde Puebla ya está hola Didi Diana ok ok ¿alguna otra pregunta? yo creo en la cabalá porque lo experimenté nunca voy a decir nunca voy a enseñar algo ni voy a transmitir algo que yo no aprendí no experimenté si yo no fuera vegana no le diría a nadie que sea vegano si yo no hubiese estudiado cabalá no le diría a nadie que estuve cabalá si yo no tomara cambucha no le diría a nadie que tome cambucha si yo no hubiese hecho terapia no le diría a nadie que haga terapia yo jamás le digo a alguien que haga algo que yo no estaría dispuesta a hacer primero lo hago yo creo que estamos reprobados y por eso nacimos en esta tierra si no naceríamos en un planeta mejor bueno eso es lo que creo no, no es una cuestión de reprobar no somos este voluntarios estamos tratando de bajar la luz a este planeta muchos somos voluntarios no es porque estamos reprobados pero eso sí obviamente reencarnamos continuamente para vivir la misma maldita aburrida historia sin parar porque no aprendemos porque cuando venimos acá nos olvidamos y al olvidarnos al olvidarnos las cosas estamos como tarados le digo estamos como Juan Palumba como les dije de la vagina a la tumba todo el mundo viviendo en automático creyendo que les juro que a veces digo es que no puedo ni entender como la vida le puede parecer interesante a la gente que hace todo el día tomando por ejemplo ay que divertido tomar yo no sé que tiene divertido tomar a veces tan aburrido qué divertido usar drogas ¿para qué? no necesito eso qué divertido sentarme a hablar de taradeces todo el día me suicido no quiero hablar de nada de eso no sé las cosas que le parece divertida a la gente me parece re aburrida se nota que están en una dimensión cero tierrenal que lo único que les gusta es ir al baño comer, dormir y comer y hablar tonteras yo pienso que la vida es decir yo siento que tenemos una misión importante en la vida y tenemos que bajar la luz ¿cómo la vamos a bajar si estamos llenos de oscuridad adentro? se puede no se puede no se puede si ustedes se levantan todos los días para dar va a ver que diferente que es la vida excelente doctora muchas gracias por todo lo que nos compartes me encanta que cada vez somos más en este equipo jaja me río mucho con lo de Juan Palumba y me hace alejarme de ello no, si, si no, Juan Palumba es terror yo lo apliqué al seminario de autoestima es que en serio les digo yo digo pero yo digo pero en serio en serio estás hablando de esto en serio te parece que me voy a sentar a hablar de zapatos contigo a mi encantan los zapatos pero sentarme a hablar de zapatos no, no voy a hablar de zapatos yo debo traer luz al mundo tengo que reparar mi espíritu tengo que ver como hago para no reencarnar y me voy a estar pensando en los zapatos que me voy a poner que es un zapato que lo voy a tirar el año que viene hablando de todo perdí todo ayer perdí mi zapato perdí ay Dios les juro que perdí todo ayer estaba tan distraída tan distraída no sé si de tanto que tenía que hacer quedé como distraída y empecé a perder las cosas por la calle pero bueno los seminarios en línea lo puedo escuchar después de las 8 tiene que ser en vivo como los seminarios no entiendo Estelvina los seminarios a qué te referís el seminario dura 7 a 8 horas es en línea y tenés que estar trabajando no es escuchar es participar y cuesta plata no es gratis su conversación es muy profunda pero obvio porque yo entiendo de donde estoy parada yo no estoy destafagada yo entiendo perfecto la mitad del mundo está sufriendo lleno de terremotos de huracanes de pobreza de miseria de violaciones y todo y sé que lo estamos generando con nuestro cerebro lo sé con nuestra conciencia somos co-creadores de esa porquería así que mientras la mitad del mundo sufre vos estás viviendo Juan Palumba la vida de Juan Palumba eso es terrible eso es una falta de responsabilidad total total y absoluta con el mundo solo les puedo decir algo yo tenía que aprender a soltar y solté todo solté a mi hija solté a mis nietos solté a mis amigas solté mi casa solté mi espacio solté mi estabilidad solté todo y soy feliz así porque como sé que es lo que tengo que hacer lo siento dentro mío que eso era lo que tenía que aprender me siento como liberada como que ya aprendí aprendí la lección más fundamental que yo tenía que aprender en mi vida es que medio es que me dijeron que era el 8 de abril sí, es el 8 de abril Telvina es el 8 de abril pero son 7 horas el seminario 7 horas tenés que estar participando no es escuchar miren si ustedes hacen un seminario conmigo ya van a entender de qué hablo yo tengo un whatsapp de 80 personas que les digo está en constante movimiento la gente habla todo el día todo el día se están hablando están haciendo un crecimiento que no lo podrían crear hace dos días fue impresionante todo el mundo cayéndole 20.020 es un movimiento muy fuerte muy fuerte que estamos generando entre todos los que no participan son como unos vampiritos unos vampiros que están absorbiendo energía nada más y no tienen ni luz la energía ni siquiera captan totalmente lo que digo pero si se quieren meter en el baile bailen les digo que no se van a arrepentir por lo que ustedes sufren hoy no van a sufrir después de todo el trabajo que harían conmigo no les va a generar el mismo sufrimiento se cambia mucho la forma de responder ante las situaciones muchísimo 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 ¿entienden? ¿alguna pregunta tienen para mí? ¿alguna preguntita? miren lo que es mi teléfono miren todo el día así está todo el día lleno 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 miren lleno lleno de mensajes continuo y constante es impresionante soy especialista en contestar rápido la verdad impresionante ¿alguna pregunta más? porque si no cerramos por ahora hoy no voy a poder hacer un live hoy tengo una regresión a la vida pasada si mi paciente me permite lo voy a compartir después de eso pero si yo no me permite no este pero hoy tenemos esa regresión a la vida pasada y tengo también terapia con una paciente mía que ha cambiado muchísimo su película me está sonriendo ahí un tipo miren se debe creer que estoy hablando a solas con se debe creer que estoy hablando a solas bueno ¿alguna pregunta niñas? ¿nada? cuento hasta 5 y corto si no 1 2 3 4 5 bueno listo chau chicos wow son un montón de personas